Hola chicos, bienvenido por el canal y este mes estamos aquí en Adopt Me Pero bueno chicos, antes de empezar quería decirles que este video no es para presumir y solo es para divertirme Y aparte también quiero aclarar que yo no soy millonaria en Adopt Me Solamente pues lo juego por diversión, pero yo no tengo... Ay, no, 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 yo no tengo muchas mascotas, ok Bueno chicos, antes de pensar en los episodios, que se suscriban, denle un gran like, reciban, vamos a comenzar Ok chicos, primero empezaremos obviamente, vamos a sentarnos aquí bien finos Con las mascotas, ay sigo teniendo una casa de Halloween y ya pasó Ok, vamos a empezar con las mascotas Primero tengo este dragón rojo Yo tenía uno de estos neón, pero me estafaron, ay que tonta soy Pero ya, ya aprendí la lección, ya sé que no hay que confiar en esos de Ay, prueba tu suerte Pero bueno, aquí estamos con nuestro inventario y ya, basta Hay que dejar el pasado Bueno, y bueno, acá está mi dragón rojo Y vamos con la siguiente mascota Bueno, acá tengo una libélula que le puse el bicho Y sonríe por sus oídos Pero bueno, es que era inevitable, lo siento Acá tenemos un tigre lunar Sí, perdón Pero bueno, la verdad, este no me gusta tanto, tanto, pero bueno, ya solo lo tengo porque es legendario Y quiero guardar mascota Y mi mascota favorita, bueno no favorita, pero me encanta Kevin, a este no lo intercambio por nadie Mi amiga Regina lo sabe muy bien Porque o sea, aunque me den un Shadow Neon No, 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 no Sé que no es valioso, pero para mí sí, no sé, me gusta mucho Aunque está medio raro su ojo, pero bueno Tengo este Springer Springer Spaniel Negro Que recibo este Ay, esperense que ya tiene sed Y no alcancé a ver el nombre Pero este me costó un millón de años conseguirlo O sea, me pasé Basilisco del mal Pasé como que toda la actualización tratando de conseguir esto, chicos Y yo grabé un video haciéndolo Digo, comprándolo Y si no lo vieron, pues vayan a verlo Obviamente, después de este video Y bueno, vamos con la siguiente Bueno, ya empezamos bajos Tenemos un gato de jengibre Y bueno, pues te viene en esta cosita de la estrella Ay, que por cierto no la había visto Ay, yo quiero un pomera mía Ay, qué lindo, hay una orca El gato persa, tengo tres Este y otros dos Yo no sabía cómo conseguir el gato con botas naranja No sabía si solamente era el gato persa o el gato con botas naranja Pero bueno, ya no También tenemos a No puedo, Marta Bueno, ya Es Marta Americana Sí, ya No puedo, Marta Ay, no puedo dejar de decir eso Oh my god Este robot Que nunca había visto cuando salió Yo solamente lo conseguí por un intercambio Pero nada más Yo nunca lo había visto Miren acá, para que lo vean Digo, oye, no seas grosero Ay, ya, ahí está Miren También tengo este gato Ay, ay Este gato Abisinio Abisinio Sí, sinio Y pues la verdad Yo tampoco me enteré cuando salió este gato Pero bueno, ya lo conseguí No sé cómo, pero lo conseguí Tengo tres lobos fantasmas Tengo un gato de momia blanco Que salió en la actualización de Halloween Y de lunar Eh, común No, raro Sí, raro No, no, no Sí, es común No, sí, es raro, raro, raro Caballito de mar Que salió en los huevos míticos Ay, lo más preciado Un mono Mi mono Mi mono O sea, mi mono neón O sea, es lo más preciado para mí ¿Saben por qué? Porque yo siempre soñé con tener uno Pero yo quería hacerlo Y aparte era por una misión Que te dan metajas RGB Ay Y bueno, pues dije Ay, pues Y me tardé más de Me hace dos semanas en hacerlo Me tardé como en dos Me tardé como dos meses, la verdad Porque yo no tenía tanto tiempo para jugar Aparte Tenemos un solo rojo Aunque yo lo veo naranja Pero bueno No sé si soy de altónica Pero ya animo Tenemos este pájaro cartintero Una cocatriz Que la verdad no me gusta Nada conseguirlo La conseguí en un segundo Hola Un cangrejo que han salido en los huevos de mar Tengo mi amada mascota La roca Pero no es una roca normal Es una roca neón Que la conseguí Ay Pero conseguí en un de cambio O sea, apresiona Es lo mejor Tengo dos babosas Ay, babosa más rusas Tengo un millón de gatos Pero este vuela No sé por qué lo quería Pero bueno No tengo cinco gatos Ya los corté Tengo dos perros Este neón Y otro normal Tengo un dugongo Sí, dugongo Que parece una roca Es literal Bueno, una piedra De estas piedritas De decoraciones Chique Huevo roto Que nunca lo he abierto Una nutia Y una morsa ¿Cómo ven? Bueno, ese es mi inventario El de las mascotas Ahora falta todavía Todo Y otro inventario O sea, todo lo demás De mi inventario falta Bueno, se los voy a enseñar así Nada más Porque ya me da flojera sacarlo Tengo este legendario Que es tiara Con orejas de conejo Este burro con forma de plátano Que es ultra raro Este lente Con forma de huevo Porque está raro Tenis con caña alta rosa O sea, raro Aletes de ámbar Botas Que salieron en la actualización Del gato con botas Mochila de pollito Sombrero de pollito Collar de cristal Pluma Que también salió en la actualización Del gato con botas Sombrero De la actualización Del gato con botas Está de la actualización Del gato con botas Bueno Tenemos este gorro de chef Poco común Esta mochila de botellas Retornables azul Poco común Este pasador con forma de huevo Poco común Tierra dorada Poco común Casco de caballería Poco común Corona de la fiesta Poco común Pino de orgullo Aromático Poco común Aretes con dulces de murciélago Común Insignia de sifio Algo así Común Gorro azul común Gorro de maíz dulce Común Este me encanta Capucha cómoda café Común Casco de construcción Bueno, acá ya lo van a ver Ay, estos aretes De poder formular Me encantan Y este gorro de bolsa de papel Común Lo demás ya no es importante Ay, este sombrero internable De las carriolas No son muchas Pero esta me encanta De ranita O sea, ay, miren Qué cawai Ay Y bueno, tenemos esta Ay Esta carriola normal Que te va a dar Cuando entras Esta carriola con carretilla roja Otra rara Esta carriola de ranita Que ya la habíamos visto Es rara Y esta de almendra Digo, almeja Común Y carriola con tres llantas Común Alimentos Bueno, eso a quién le importa De vehículos tengo este legendario Que es intransferible Que viene con una casa Este, pues te lo dan En la cosita de estrellas Esto No sé dónde lo conseguí Y esto, pues tampoco sé Y acá de juguete Es más importante Les voy a enseñar Los que sí son importantes para mí Solo son dos Este Puesto de algodón de azúcar Que es raro Y Ay Este es ahorrito Es muy bonito Miren, y acá les dejo todo Para que vean Pero ya me voy a dejar decirlo Vean los regalos solamente Tengo una caja ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por fin! Una caja de recompensas de RGB Sí Y un regal chest Que también es legendario Y esto, lo de las alas Pues no sé cómo conseguirlo Es la verdad Pero bueno A quién le importa Y bueno Esto es todo por hoy Esto es mi inventario Espero que les haya encantado Espero no hate Porque sé que no tengo muchas cosas Soy mega pobre Pero bueno A quién me importa Solo por diversión No me importan los comentarios De las alas Bueno chicos ¡Bye!